Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. La carta que aparece, indica que estás en una fase de exploración en el camino de tu crecimiento interior. Expansión de tu entendimiento interno que te hace entender conceptos que son incomprensibles si se miran desde un prisma terreno. Tu conexión con niveles más sutiles del ser y tu autocrecimiento, contribuyen a que en tu foro interno aflore esa plenitud que hasta ahora nunca habías sentido. Da la impresión que desde hace ya tiempo has llegado a este punto después de bastantes conflictos internos y de experiencias extrañas en tu entorno. No obstante, debes entender que la experiencia ha sido realmente positiva, y es muy buena carta para este apartado de tu parte espiritual. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Ahora tomas decisiones correctamente y tienes muy claras tus ideas, bastante diferente de cómo lo hacías hace un tiempo. Con este planteamiento únicamente puedes conseguir con éxito tus fines. Es una etapa positiva que ahora yace en tu vida y que debes saber aprovechar. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Te hallas al parecer en un ciclo muy positivo en lo que se refiere a las relaciones amorosas. Conoces bien a tu pareja y sabes cómo tratarla, gozarás de armonía y felicidad. Si no tienes pareja. La época es muy propicia para que la encuentres de inmediato, será una persona que únicamente con mirarla, te cautivará y algo en tu interior te dirá que es la adecuada. Momento extraordinariamente positivo. Si eres hombre con pareja estable desde hace tiempo. Una mujer aparece en tu vida muy pronto y te seducirá fácilmente, lo que te puede dar pie a tener una segunda relación paralela, depende de ti que decidas ser noble o se infiel a tu pareja oficial. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Tienes ahora vicisitudes económicas debidas a un mal proceso anterior, a un error en tu manera de actuar, de invertir y de gastar. No queda otro remedio que esperar a que termine el ciclo negativo que tampoco parece que vaya a ser demasiado largo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 2 de copas. Gracias a una persona de sexo diferente al tuyo vas a obtener beneficios, mejorar el trabajo u obtener un empleo si es que estás buscándolo. La carta presagia un buen momento en la parte profesional y repetimos, principalmente gracias a una persona de sexo opuesto que te ayuda. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 3 de pentáculos. Muy buena carta para el tema de la salud en este ciclo de tu vida. No se ven problemas en este sentido. En caso de encontrarte convalesciente de una enfermedad, te recuperas muy favorablemente. Si has de someterte en intervención quirúrgica, hazlo sin temer nada, ya que el resultado será óptimo. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. De inmediato consigues tus deseos de forma satisfactoria. Ha llegado finalmente el momento en el que podrás disfrutar de lo que llevas tiempo deseando. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la justicia. Tu equilibrio interior parece que volverá a estar completamente tranquilo en de 3 a 4 meses como mucho, posiblemente porque se hayan suavizado las cuestiones externas, y tú mismo hayas encontrado una forma de luchar menos emocional con lo que no te gusta. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el carro invertida. Obstáculos diversos puedes encontrarte en estas cuestiones que estás llevando entre manos. Ve con cuidado pues es posible que estés cerca de una equivocación. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Sí, afirmativo. Esa persona te quiere. Reanudación de relaciones. Conoces a alguien próximamente. Puedes confiar en esa persona. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el 5 de pentáculos. Si posible pero inseguro a tu pregunta. En tiempo, de 3 a 6 meses. Se mantiene la época de vacas flacas. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la estrella. Si a tu pregunta. Un proyecto nuevo y agradable puede presentarse, pero irá a largo plazo. Esperanza de que se arreglen las cosas. Comodidad en el trabajo. Lo que esperas, comienza a cumplirse. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Menos de 9 meses. Sí completo a tu pregunta. Tratamiento adecuado. La operación saldrá bien, pero debes seguir el tratamiento pre, y postoperatorio a la perfección pues tus defensas deben encontrarse en su máximo equilibrio. Si tu salud es estable ahora, seguirá estándolo. Esta carta indica protección en este sentido. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Sí, tu deseo puede realizarse sin mucho tardar. Tiempo, entre 2 y 4 meses. Momento de tranquilidad. Sí. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. Odín. La divinidad, el desconocimiento. Primeramente, te diremos que el hecho de haber recibido esta runa ha sido una valoración directa de fe, por lo que habrás de alegrarte ya que te indica que el cambio está progresando en tu vida. El gran potencial de esta runa te anuncia el final de algún aspecto en tu vida, el final de una etapa, de una realización, de un estudio, de una relación personal. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes terminar irreversiblemente con alguna situación que llevas en estos momentos, y que es la que no te permite evolucionar. Tan pronto como lo hagas lo desconocido será protagonista en tu vida, y a partir de dicho instante tendrás contacto con la vía de tu destino, nada se sabe, nada se confirma y nada se desmiente, nada está lleno y nada está vacío, todo está en blanco. Es por ello que esta runa no tiene ningún símbolo dibujado. La runa en cuestión se dirige a todo tu ser, a la renovación del mismo, a desvelar por completo tus miedos y tus temores más ocultos. Absolutamente todas las posibilidades, hasta las más remotas, se han de tener en cuenta cuando aparece Odín. Seguramente te preguntarás cómo podrás controlar algo que desconoces, que no está identificado, pues bien, la runa en sí te marca su principal objetivo, dar un salto al vacío, aventurarte, dejarte ir por la imprevisión, enfrentarte a cualquier posibilidad que te aparezca. Todo se halla en tus manos, empieza cuando quieras, lo que emprendas ahora será el futuro de tu vida. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Francesca. ¿Qué deseas en este momento? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Has estado preguntando a Dios y a los ángeles, ¿qué sigue para mí? Sin embargo, hemos estado esperando que tomes esa decisión por ti mismo. Es por eso que te has sentido atrapado últimamente. Este callejón sin salida ocurre porque tienes miedo de tomar una decisión equivocada. Podemos ayudarte a decidir, pero finalmente, el próximo capítulo de tu vida depende de ti. Este es un período de tu vida que no está escrito. Tus deseos son como una pintura que creas sobre el lienzo de tu vida. Como un artista, debe decidir qué tema, fondo y primer plano tendrá tu imagen. Tómate un tiempo para meditar, orar y contemplar esta importante decisión. Sé creativo y mantén estándares para ti mismo. Pero recuerda, si no tomas una decisión, eso es lo mismo que decidir que todo seguirá igual. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.